Y ahora nos enlazamos hasta Quintana Roo con nuestro compañero Rolando Medina, quien nos tiene todos los avances respecto a la pena máxima solicitada para Mario Marín. Rolando, ¿Cómo estás? Buenos días. Te saludo con gusto de este Cancún, Quintana Roo, para informarte que este día jueves se llevó a cabo una tercera audiencia relacionada al caso del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien se encuentra recluido actualmente en la cárcel municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, acusado del delito de tortura en agravio de la periodista y activista social Lidia Cacho. En una plática con Araceli Andrade, quien es la representante legal de Lidia Cacho, esta periodista afectada señaló que están solicitando al juez federal la pena máxima por este delito de tortura que es de doce años en nuestro país. En relación a la investigación, la abogada y representante legal de Cacho Ribeiro señaló que podrían surgir incluso más nombres y que también relacionados a este caso también podrían estar fincándole más delitos al ex gobernador de Puebla, de acuerdo a Miguel Barbosa, gobernador actual del estado de Puebla. Vamos a estar muy al pendiente con respecto a la presunta denuncia que existe en contra de la periodista Lidia Cacho, la representante legal Araceli Andrade comentó que hasta el momento artículo diecinueve ni ella misma representante legal de Lidia Cacho han sido notificados de la existencia de esta denuncia presuntamente por el delito de revictimización, pues justamente en contra de las víctimas del pederasta Jan Sukar Curi. Música Música CC por Antarctica Films Argentina